Hola, ¿cómo están amigos? Soy Eduard Cárdenas de Matemática Empírica. Hoy vamos a ver sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas y estamos viendo la solución por matrices. Este va a ser el último método que vamos a enseñar para solucionar estos sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas y adicionalmente es el último método que se hace por la solución de matrices, es el método de la matriz inversa. Antes de comenzar, dos aclaraciones. La primera aclaración es que para encontrar la matriz inversa que se necesita durante el proceso del ejercicio, esa matriz inversa pues tiene la particularidad de que se puede encontrar por el método de Gauss-Jordan, pero también existe un método adicional que es el método de la adjunta. Dentro de ese método de la adjunta hay que aclarar que a veces se crea una discusión debido a que en distintos textos sean diferentes definiciones. Dentro de este tema se habla de tres cosas, la adjunta, la matriz de cofactores y la traspuesta o la matriz traspuesta. Esto lleva a que haya discusión. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros tenemos acá esto, este ADJ de A se llama la adjunta de A y este COF se llama la matriz de cofactores de A. Cuando se pone la T es la traspuesta. Bueno, ¿cuál es la confusión acá? ¿Qué sucede? Que estas dos definiciones se encuentran algunas en unos textos y otras en otro. Por lo tanto, hay personas que a veces dicen que esta es la correcta y que esta es la correcta. Entonces, esta definición donde la adjunta de A es igual, la adjunta de la matriz A o la matriz adjunta de A es equivalente o es la misma que la matriz de cofactores de A. Para un ejemplo de eso podemos encontrarlo en el texto que se llama Álgebra Lineal, curso del 2008 al 2009. Estos apuntes en la página 30 al 33 dan la definición de adjunta igual a la matriz de cofactores. En la página, repito, 30 al 33 y son apuntes elaborados por Juan González y Meneses López de la Universidad de Sevilla en el curso de 2008. Esta definición aparece en estos apuntes. Y la otra definición es que la adjunta de A o la matriz adjunta de A es igual a la transpuesta de la matriz de cofactores. Esta definición se da en varios textos. Un ejemplo de esos textos entenderemos el Álgebra Lineal para Estudiantes de Ingeniería y Ciencias de Juan Carlos del Valle Sotelo, que es del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, una edición del 2011 de McGraw-Kill, y lo dice en las páginas 83 a 84. Repito, se llama Álgebra Lineal para Estudiantes de Ingeniería y Ciencias. También esta misma definición, la que está abajo, también la dan en la Álgebra Lineal de Stanley Grossman y Joseph J. Flores Godoy, una edición del 2012 en su séptima edición, en la página 210 a 214. También tengo que decir que sobre la adjunta, igual a la matriz de cofactores, a la transpuesta en la matriz de cofactores, también está soportada en la revista Ciencia, de enero a marzo de 2016, o sea, en el volumen de enero a marzo de 2016, donde se hace un documento, donde se hace un escrito que se llama Historia del Determinante de José Jesús Juárez y Consuelo Barínea García Mendoza. Este documento, dentro de la Historia del Determinante, habla del matemático Silvestre que desarrolla un método y dice esta definición, que el señor Silvestre dio esta definición, que la adjunta de A es igual a la transpuesta de la matriz de cofactores. Debido a eso, y a estos documentos que los dejo como anexos, dentro de la caja de comentarios abajo del video, voy a utilizar esta definición dentro del análisis de este problema, por eso está aquí escrita. Ya aclarando eso, vamos a pasar con el siguiente nivel. Entonces, ¿qué más tenemos que decir en este ejercicio? Después de que nosotros definimos que la adjunta, entonces tenemos tres fórmulas para que ustedes tiendan cómo se resuelve este tipo de problema. La primera parte es que hay que decir que la adjunta, entonces, es igual a la transpuesta de la matriz de cofactores. No se asusten por eso, porque lo voy a explicar aquí para 2x2 y es muy sencillo, aunque hay que ver la definición de las fórmulas. La otra situación es que hay que decir que la matriz inversa, que se simboliza como a la menos 1, es igual a 1 sobre el determinante de A, por esa adjunta que se ha hallado. Y finalmente, para poder encontrar esta x, que esta x me va a simbolizar, la matriz de las soluciones va a ser igual a la matriz inversa por B. Donde B va a ser una matriz columna de las constantes, que la tengo acá. Y que ya la voy a explicar. Teniendo esa situación clara, entonces pasamos en materia. Resulta que para un sistema 2x2, encontrar la adjunta es muy sencillo. Pero a veces hay personas que dicen que no es bueno dar eso así tan simple, entonces voy a mostrar cómo es el proceso para un sistema 2x2, y después les voy a dar la solución de forma rápida y sencilla. Bueno, lo primero que tenemos que decir acá, es que si ustedes tienen un sistema de ecuaciones lineales, igual al que está acá, pero yo lo estoy dando con letras donde digo que los coeficientes son A1 y B1 para la primera ecuación, y A2 y B2 para la segunda ecuación, que son los números que acompañan a la letra x y y, y las constantes son los valores que están al otro lado, que serían C1 y C2. Estas dos ecuaciones, similares a estas, se hallan dos matrices. Primero la matriz A, que es la matriz de los coeficientes, que es simplemente tomar los valores que tienen la x y la y, miren, A1, B1, y A2, B2. Esa es la primera matriz. La otra matriz que se necesita en los problemas, es una matriz columna de las constantes, que son los dos valores que hay al otro lado del igual. Muy sencillo, esta es la de los coeficientes, y esta es la matriz columna, la famosa B, que va a ir al final en nuestra solución. Adicionalmente, hay que decir, que cuando nosotros calculamos una matriz de cofactores, la matriz de cofactores en su definición, dice que se hallan los menores, y aparte de eso se multiplica por una regla para los signos, y los menores vienen dados por determinantes en sistemas mayores a 2x2, 3x3, 4x4. Para no complicarnos la vida con ese tema, nosotros podemos dar, o podemos encontrar, la matriz de cofactores de la siguiente manera. Si yo quiero analizar esta posición, en esta matriz, que es lo que va a ir aquí, generalmente anulo la columna correspondiente a ese valor, y la fila. Al anular la fila, noten que me queda el B2, ese B2 es el valor que va aquí. Analicemos esta posición, en esa posición también anulo la columna, y la fila, y me queda A2, que es el valor que está acá. Si hacemos para el valor inferior de la izquierda, pues elimino la columna, y elimino la fila, y que me queda, B1, y ese B1 va acá. En este sitio, en este de acá, si anulo la fila y la columna, me queda A1, y ahí está el A1. Esa es la manera como se haya, para un sistema 2x2, o una matriz 2x2, los cofactores de A. Pero hay una cosa, aquí tengo unos signos. Estos signos también vienen dados, dentro de la definición, de la matriz de cofactores, que viene por una fórmula, pero aquí para no complicarnos, siempre en una matriz 2x2, obviamente cuando en el momento llegue, que tenga que dar, la matriz de cofactores, con la definición rígida, o completa, que se tiene que dar, eso se hará en otro video, para esto, pues simplemente vamos a ver, que adicionalmente, a los valores que se encuentran, en la matriz de cofactores, le agrego, estos signos siempre, dado por la definición, de matriz de cofactores. Entonces siempre, se va a poner en esta 1 más, en este 1 menos, y en esta de abajo 1 menos, y en esta 1 más, y esos valores, esos signos, van multiplicados, con los valores obtenidos. Eso hasta ahí, sería la matriz de cofactores. Ahora, si tengo la matriz de cofactores, me dicen que, al hallar la traspuesta, tengo la adjunta. Entonces, ¿cómo se halla la adjunta? La traspuesta, es muy sencilla, es simplemente, coger las columnas, y convertirlas en filas. Si yo tengo esta columna, B2, más B2, menos B1, lo vuelvo a una fila. Sencillo. Y la segunda columna, la vuelvo a la segunda fila. Menos A2, más A1, los vuelvo a la segunda fila, y así, tengo mi adjunta de A. Esa es, la forma, de transformar, o de encontrar, el valor de la adjunta de A. Pero para un sistema, 2 por 2, esa digamos, sería la definición formal, que es necesario, dársela a algunas personas, porque si no, dicen que uno está inventando, o haciendo cosas que no son. Pero, al llegar a esta definición, para un sistema 2 por 2, se vuelve muy sencillo, ¿por qué? Si ustedes comparan, la matriz original, con la adjunta, en vez de ponerse a hacer uno, todo ese proceso, para un sistema 2 por 2, hay un truco sencillo. El truco es el siguiente, esta, para encontrar la adjunta, simplemente es cambiar de posición, los de esta diagonal, los cambio de posición. Vean, el A1, queda abajo, y el B2, queda arriba. Listo. Y para los valores, que van en esta diagonal, pues simplemente, los pongo igual, pero les cambio el signo. Eso es todo. Repito. Quitando ya, todo el proceso de definición, hay un truco, para hallar la junta. Que es, en la diagonal de este sentido, cambio los valores de posición, y los dejo con su mismo signo. Y en la diagonal de esta posición, dejo igual los valores, en su misma ubicación, pero les cambio el signo. Y puedo hallar de forma rápida, mi adjunta. Eso es lo que queríamos decir sobre esto, dada la definición, y también el truco. Ahora apliquémoslo, a nuestro ejercicio, o a nuestro problema, que estamos trabajando. Veamos. Cuando nosotros tenemos nuestro ejercicio, entonces vamos, vamos a comenzar, encontrando, de la matriz A, vamos a encontrar su adjunta, entonces empecemos por A. Vamos a empezar, entonces a encontrar, con este ejercicio, vamos a encontrar su adjunta, por medio de esa definición. Entonces, si yo tengo A acá, y voy allá en la adjunta, ¿cuál es A? Empezando por ahí. Pues tenemos que A es igual a qué. A va a ser la matriz de los coeficientes. Entonces será 2, menos 4, menos 3, y 1. Esa sería la matriz A. Ahora, teniendo esa matriz A, podemos por el truco, haciendo todo el proceso, encontrar la adjunta de una vez. La adjunta, de A, va a ser igual, evitando todo este proceso, que ya está demostrado, que todo este proceso lleva a eso, podemos encontrar la adjunta de A rápidamente. ¿La adjunta de A cuál va a ser? Estos dos valores los cambio de posición, el 2 y el 1. Por lo tanto, el 1 lo paso donde estaba el 2, y el 2 donde estaba el 1. Listo. Eso es todo. Ahora, a los valores que están en esta diagonal, pues simplemente los dejo igual, que es 4 y 3, pero les cambio el signo. Este era menos, se vuelve positivo, este era menos, también se vuelve positivo, y acabo de obtener la adjunta, de una forma sencilla, y rápida. Aquí di la explicación formal, de que se tiene que pasar, primero por el cofactor, y a ese cofactor, hallarle la traspuesta, y al encontrarle la traspuesta, tengo la adjunta. Pero también hay el truco, que lo puedo sacar, con este ejercicio sencillo, directamente. Ya cuando sea el sistema de 3x3 hacia arriba, pues ya, hay que hacer el método más riguroso. Y listo. Nosotros tenemos nuestra adjunta. Ya teniendo nuestra adjunta, ¿qué más podemos hacer en el ejercicio? Nos piden hallar el determinante de A. Entonces, vamos a encontrar el determinante de A. Para encontrar el determinante de A, se toman los valores que tenemos acá, 2, menos 4, menos 3, y 1. Y se hace, pues el proceso normal de los determinantes, que van a ser dos valores multiplicados, menos los otros dos valores multiplicados. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros vamos a tener, que en esta diagonal, los vamos a multiplicar, que es 2 por 1, y les vamos a restar el producto de esta diagonal, menos 4, y menos 3. Esto al hacer la operación, 2 por 1, me va a dar 2, menos por menos da más, y más por menos da menos, tendríamos 4 por 3, 12, y el mayor, de estos dos valores es el negativo, hago una sustracción, queda menos 10, porque el signo del mayor es negativo. Hemos encontrado nuestro determinante. Ya al hallar el determinante, noten, que estoy pasando a esta parte. He encontrado la adjunta de A, ya está hallada, y hemos hallado el determinante de A, que es menos 10. Después de eso, tenemos que hallar la matriz inversa. Pues la matriz inversa de A, la vamos a encontrar, aplicando la fórmula, 1 sobre el determinante de A, 1 sobre el determinante de A, que es menos 10, por la matriz adjunta. Entonces tenemos la adjunta de A, acá que es esta, entonces la ponemos, y decimos que es 1, 3, 4 y 2. Eso es todo con esa definición hasta ese punto. Hacer la operación cuando tengo una constante, que en este caso, menos un décimo, porque más por menos da menos, voy a poner este menos acá para toda la fracción, menos un décimo, multiplica una constante cuando multiplica una matriz, pues es sencillo. Va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar que a cada valor, lo multiplico por ese fraccionario. Un fraccionario con un entero, se multiplican los de arriba. 1 por 1, 1. Entonces queda, primero, menos por más, da menos. 1 por 1, 1. Y nos da un décimo. Menos por más da menos. Y 3 por 1, da tres décimos. El denominador, noten que se deja igual, porque estoy multiplicando un entero con un fraccionario. Menos por más da menos, y 1 por 4, da cuatro. Menos cuatro décimos. Y aquí, menos por más da menos, y queda 2 por 1, 2, que sería, menos dos décimos. Y listo. Acabamos de obtener nuestra matriz inversa. Al tener la matriz inversa, ya hemos logrado casi, digamos, el 90% de lo que estamos buscando. Entonces, al obtener la matriz inversa, tenemos que aplicar esta fórmula, que nos dice que el X, la respuesta, va a ser igual, a la matriz inversa, por B. Voy a escribirlo aquí, como sería ese ejercicio. Entonces sería, X es igual, a mi matriz inversa que obtuve, que es esta, que es menos un décimo, esto no lo voy a dejar así, no lo voy a simplificar, menos tres décimos, menos cuatro décimos, abajo, menos dos décimos, todo eso multiplicado por la matriz de las constantes, matriz columna de constantes, que es esta, esa B, pues es muy sencillo, la B para nuestro ejercicio, son estas constantes, entonces mi matriz B, de mi ejercicio, va a ser, 13, y menos 11, note, en la definición digo que esa B, son las constantes, los números que están al otro lado del igual, aquí la matriz B, pues es simplemente colocar el 13, y el menos 11, una matriz columna, y queda un producto de matrices, ya teniendo esa situación, nosotros continuamos, y vamos a borrar esta parte, para poder terminar esa operación, entonces este, este es un procedimiento muy interesante, mientras bajo les digo a ustedes, porque nos permite a nosotros, practicar, o hacer una introducción, al tema de las matrices, y aparte de eso, nos permite a nosotros, pues encontrar, un método novedoso, para hallar nuestros sistemas de ecuaciones, a ver, que no quiere guardar esto rápido, terminamos acá, bueno, listo, entonces, pasamos ahora, a hacer la otra parte, ¿qué tenemos que hacer?, tenemos que multiplicar, esta matriz, de dos columnas, y dos filas, con esta matriz columna, de una columna, y dos filas, para hacer el producto, pues eso, ¿cómo sería?, esto, esto va a ser igual, abrimos aquí, y se hace de la siguiente manera, para multiplicar, se coge estos valores, de esta fila, y se multiplican, por los valores de la columna, así como estoy haciendo, esto por esto, cada producto, note, que estos valores, que señalo con los dedos, cada uno, se multiplica, con los valores, que están en vertical, y esos valores, se suman, veamos, el menos un décimo, se va a multiplicar, por el trece, y el menos tres décimos, voy a hacerlo así, menos un décimo, que va con el rojo, se multiplica, con el trece, menos tres décimos, que va con el azul, se multiplica, con el menos once, entonces, planteemos la operación, menos un décimo, por trece, tenemos aquí, menos un décimo, por trece, le sumaremos, el producto, de quien, de, menos tres décimos, por menos once, listo, ya tenemos, esa parte, ahora, para hallar la otra, tomamos la segunda fila, y hacemos lo mismo, miren que tengo los marcadores así, tomo estos valores, y los multiplico, por estos valores, de allá de la columna, menos cuatro décimos, irá con trece, en el valor rojo, y el azul, me está indicando, menos dos décimos, irá con menos once, entonces, menos cuatro, décimos, multiplicado, por trece, se suma, el otro producto, que es, menos dos décimos, por menos once, por, menos once, cerramos, acá, y vamos a hallar, el valor de x, acá, encontramos, el valor, de nuestra x, entonces, que nos va a quedar, vamos a tener que esto, pues al multiplicarlo, se multiplica de frente, o sea, los valores del numerador, con el numerador, y sigue en décimos, menos por más, me da menos, uno por trece, nos va a dar trece, décimos, ahora, menos por menos, da más, más por más, da más, más, tres por once, da treinta y tres, décimos, ahora, menos por más, nos da menos, en la parte de abajo, cuatro por tres, doce, va una, cuatro por una, cuatro, y una que llevaba cinco, cincuenta y dos, décimos, se le suma, pero veamos, menos por menos, da más, y más por más, da más, tenemos, dos por once, nos da veintidós, veintidós, décimos, y esa es la operación que tenemos, ahora, tenemos que hacer, una operación de suma, aquí arriba, y una operación de suma, aquí abajo, resta en el caso dado, no, no es difícil, porque, esos valores, se pueden hacer, de la siguiente manera, vamos a tener la particularidad, que se quedó como sin tinta, el rojo, vamos a tener la particularidad, que cuando estos valores, los encontramos, tenemos el mismo denominador, entonces, no se asusten, cuando tengo el mismo denominador, se hace la operación, en los numeradores, como si fueran números normales, tenemos, treinta y tres positivo, menos trece, negativo, se restan, el mayor es el positivo, y la respuesta da, en la parte de arriba, positivo, treinta y tres, menos trece, nos da veinte, sobre diez, aquí en esta operación, como son décimos, hago la operación, entre los numeradores, menos cincuenta y dos, más veintidós, el mayor es el negativo, la respuesta, dará negativo, a cincuenta y dos, le quito veintidós, me da treinta, treinta, sobre diez, esto lo cierro acá, y finalmente, vamos a dar, el valor de la equis, equis, que es lo que estamos hallando acá, va a ser igual, a qué, esa equis, va a ser igual, a una matriz columna, que va a tener, veinte dividido, en dos, da dos, y treinta, dividido en diez, da menos tres, esas son las soluciones, a nuestro sistema, y al ser las soluciones, de nuestro sistema, hemos obtenido, lo siguiente, no confundir con la equis, que nosotros estamos trabajando, pero generalmente, voy a correr esto acá, un poquito, para dar la explicación final, estos valores, que los voy a escribir en rojo, son las soluciones, entonces, qué quiere decir, esa matriz columna, el primer valor de arriba, me va a dar, la primera variable, que es la equis, no confundir con la equis, que tenemos acá, en la definición, esta equis, esta equis, es igual a dos, y la segunda, me da la segunda variable, que es mi y, y ahí tenemos la solución, escribamosla con negro mejor, equis, es igual, y equis, entonces, tenemos que la solución, para equis es dos, y para la y, es menos tres, siendo coherente, con las soluciones, que hemos encontrado, siempre, tenemos como solución, repito, para equis igual a dos, no confundir esta equis, con la equis, de las variables, esto es, una matriz columna, que es esto, y los valores obtenidos, si son las respuestas, de las variables, como mi variable, primero se llama equis, pues, para equis, va a ser dos, y para la segunda, la segunda, la segunda variable, valdrá menos tres, ahí tenemos, las soluciones, a nuestro ejercicio, pueden mirar un momento, el procedimiento, y esta es una manera, bien interesante, de combinar, los temas, de sistemas, de ecuaciones lineales, con un método, de solución, por medio de matrices, y con un método, novedoso, que es, los cofactores, las transpuestas, y las adjuntas, esto también les da, digamos, que una idea introductoria, a este interesante tema, espero que haya sido de su ayuda, nos vemos en otro próximo video, hasta pronto.